Música La dita se llama, la señora mía, la dita se llama, la señora mía Ella me despierta, mamá, de lo que le diga, ella me despierta, mamá, de lo que le diga Vámonos ¡Ay, baby! ¡Sí, sí! Yo quiero loncita, porque eras más buena, yo quiero loncita, porque eras más buena Y me dejo Roma, pa' con la base llena, y me dejo Roma, pa' con la base llena Bueno, Melvin, yo creo que hoy sí ¡Ay, hombre! ¡Cabaraco! 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 ¡Tú! ¡Pico Mambo! ¡Pico Mambo! ¡Cabaraco! 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 ¡Epo yo, loncita, que te voy a hacer ver! ¡Epo yo, loncita, que te voy a hacer ver! Y tú peregris, mamá, yo te doy tuve Y tú peregris, mamá, yo te doy tuve Acabá, yo te doy tuve Oye, Soli Ahí, chup, chup, chup Necho Chávez Que me diga Rafi que por amor de Dios Que me diga Rafi que por amor de Dios Mi negra tiene una cosa, que la amase yo Mi negra tiene una cosa, que la amase yo ¡Ja! ¡Uy, chupelo! ¡Ay! ¡Sabor, sabor! ¡Ay! ¡Aquí te he bajado, mi esposa! ¡Aquí lo goce de los santos! ¡Diganse! ¡De viejete, diganse, venón! ¡Ay, monzano, vi! ¡Ay, monzano, vi! ¡Aquí lo goce de los santos! ¡Aquí lo goce de los santos! ¡Ay, monzano, vi! Gracias por ver el video.